Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vengo con unas compritas en el barrio de Once para comentarles, ahí está, ahí están diciendo hola, para comentarles todo lo que conseguí en ese lugar, qué precios, y los voy a comparar con precios de algunas páginas, como por ejemplo Mercado Libre, que es un lugar donde acá en Argentina solemos buscar muchas las chicas los maquillajes por ahí porque tenemos gran variedad, pero bueno, les voy a pasar a mostrarles lo que yo compré y les voy a decir que también Once es un lugar donde compras por mayor y por menor, también tienen como, ¿cómo se dice esto? Compras mínimas, en algunos locales te pueden un cartel, por ejemplo, compra mínima a 100 pesos, pero si vos querés comprar un solo producto lo que hacen te remarcan un poco más el precio, como me pasó por ejemplo a mí en una brocha, una brocha salía a 23 pesos y yo quería solamente esa brocha y lo que hicieron fue remarcarlo, 10 pesos más encima del producto, en total lo pagué 33 pesos, bueno, les comento también que estuve caminando por lo que sería toda la calle Sarmiento, de ambas manos, fui mirando todos los locales, eso es lo que más les recomiendo a ustedes, que por favor vayan de local a local mirando productos, mirando precios, porque por ahí en uno lo consiguen a ciertos precios, pero en el local de al lado está más barato y siempre tienen que ir mirando y mirando, bueno, voy a pasar a mostrarles los productos, voy a ir así, está acá te mostrando uno por uno de los primeros que se suman desde la bolsa, porque tengo todo acá tal cual como llegué, lo tengo tal cual ahí guardado y bueno, les voy a pasar a mostrar, lo primero simple, el realizador de pestañas, 15 pesos lo pagué así normalito, este y este, ese es uno, después compré pestañas postizas, las primeras que les voy a mostrar que no me gustaron mucho son estas, estas son así, me salieron 30 pesos, es una caja con diferentes modelos, me gustan y no me gustan por un solo motivo, el motivo es que la parte donde tenemos que pegar las pestañas, que son estas, es demasiado dura, entonces se nota, se nota al pegarla que tenemos pestañas postizas y además son tan duras que tenés que doblarlas bastante tiempo en la pestaña y por ahí se te despega una punta u otra, yo por ejemplo llevo unas horas puestas y no sé cómo hice para pegarlas, pero estuve como media hora, que es la que está acá, la corté a la mitad y me puse un pedacito en cada ojo, bueno, estas están buenas, las compré para un video, para hacer videos en realidad de maquillajes, no pensé que iban a ser una textura tan dura, pero bueno, para hacer videos está buena y me gustaron, después las que sí les recomiendo, que son muy 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 buenas y también las para de 30 pesos, son estas que vienen en la cajita, son las típicas que vemos siempre acá en YouTube, estas están muy buenísimas, por lo menos a mí me gustaron, ¿por qué? porque donde se pegan las pestañas son súper delgadito y parece que tuviéramos las pestañas naturales, porque al ser tan finito se unen con nuestras pestañas naturales, ¿ven cómo son? súper delgaditos, súper súper delgadito, esto queda muy 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 natural, así que me gustaron mucho y también 30 pesos, después compré estos perfiladores a 10 pesos, cuando acá en el chino cerca de mi casa los consigo a 25 o 30 pesos, estos, acá me vinieron 3 por 10, así que está buenísimo los perfiladores para las cejas, y después compré esto, que me encantó y quiero ir por más, porque hay una colección de esto, que viene la paleta de rubores, las paletas de bronzer y la paleta de contornos, 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 ahí me salió, yo compré esta de contornos, que es así, y vienen estos dos mates, con este que es mate y este brillosito, yo ya lo usé, pigmentan súper bien y para difuminarlos es súper súper fácil y quedan muy 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 bien, son 100% mates, excepto una, y esta la pagué 150 pesos, y valió completamente la pena, así que cuando pueda voy a volver por los de rubor y por los bronzer, esta me gustó mucho, es una cajita bastante dura y este, inmontada para cerrar, después compré esta, que es la paleta de imitación de Kaylee, esta creo que la pagué 180 y también estaba la de la Naked 2, la imitación, son todas réplicas, no son las originales, completamente réplicas, está la de la Naked 2 al mismo precio y yo opté por esta porque, no sé, me gustó más, miren estos ojos como están buenísimos, y bueno, esta es la paleta, así, bien así, acá atrás te dice los nombres de cada sombra y bueno, los detalles que nos está todo en inglés, y al abrirla tiene su brochita, su espejito y estas son las sombras, como pueden ver, les voy a hacer algún swatch, les comento, solo un poquito de polvorientas, sí, también tenemos que poner un primer o un poquito de corrector para poder usarlas, para que pigmenten 100% bien, yo cuando recién llegué y que las quise probar, probé la sombra esta de acá y las marroncitas, y son súper fáciles de difuminar, pero qué pasa, si no ponemos un primer o un poquito de corrector, lo que sucede es que hay que poner dos o tres aplicaciones porque si no, no queda muy pareja la aplicación, pero si ponemos un buen primer o un corrector, como les digo, va a pigmentar muchísimo mejor, acá tengo los swatches, los voy a mostrar en la mano, cómo pigmentan, no son muy muy polvorientas, pero este, ahí tienen los colores, como ven pigmentan muy bien, con una sola pasada, miren, tengo unos de dos todavía, y este, están buenísimas, pero como les digo, al ser un poquito polvorienta hay que poner un poquito de corrector o de primer para que quede ahí bien fija, creo que lo dije como 30 veces, pero es para aclarar, por si se la quieren ir a comprar, es para aclarar este pequeño detalle, este, después compré este también de Kaylee, que es así, estos, había un montón de colores, lo pagué 50 pesos nada más, y esto se los muestro, creo que este en Mercado Libre, al ser réplica, creo que lo venden alrededor de 200 pesos, y la paleta también por ser réplica, creo que está a 300 pesos, y yo la pagué 150, 180, por ahí, y este 50 pesos, y este supuestamente, dice que es un iluminador, fresh vainilla, no sé, yo no veo color vainilla, lo veo como un más violetita, algo así, pero bueno, es este, miren lo que es esto, miren lo que es esto, miren, eh, ahorita tengo, por 50 pesos un iluminador así, vale 100% la pena, yo ya lo usé, ¿dónde me lo puedo poner? miren, yo ya lo usé en mi cara, chicas, no saben lo que queda esto, miren, ahí está, ¿lo ven? este, ahí está, espero que se vea bien, en la cara no, no, con brochas, así con el dedo puesto no dice nada, pero, con brochas, no saben lo que queda en el rostro, queda muy, muy, muy lindo, yo quedé fascinada con este iluminador, por 50 pesos la verdad que me gustó muchísimo, bueno, después, eh, pasando por lo que sería esta esponjita, que supuestamente era de Silvia Sponge, eh, creo que se llama así, eh, ¿qué decirles? eh, yo la quería desde el día que la vi en internet, pero, cuando me puse a buscarla por Mercado Libre, estaba a 200 pesos argentinos, más el envío se te iba como a 280 pesos, y se me hacía que era una barbaridad de plata, entonces, me puse a buscar videos en YouTube y reseñas, a todo esto, la reseña decían que eran malas, que no les gustaban, que no quedaba muy buena la aplicación, y otras decían que sí, y así había unos sí, y unos no, y así sucesivamente, entonces, no me animé a comprarla por las dudas de que a mí no me funcione, y gaste 280 pesos, entonces, la vi en once, a 23 pesos, nada más que el lugar tenía compra mínima de 100 pesos, y me recargaron por comprar un producto solo, y la pagué 133, y es esta, la esponjita de silicona, miren lo que es esto, esta esponjita, a mí me funcionó perfectamente, estoy enamorada con la aplicación, con la limpieza, porque la lavas, y se sale toda la suciedad de base que queda, la aplicación es súper suave, me gusta como queda todo firme, parejito, lindo, limpio, no sé, me gustó mucho, para, no sé, está buenísima, me gustó mucho, además los bordes, como vi en otros videos, los bordes de otras chicas tenían, como que eran duros, estos no, estos bordes son súper suavecitos, los podés trabajar súper súper bien en la cara, no sé, a mí me gustó y me funcionó 100% bien, si quieren ver un video de cómo yo lo utilizo, me dejan un comentario acá abajo, y yo les hago un video de esto, no quiero hacerlo sin que ustedes me lo pidan, porque la verdad hay muchas reseñas, pero bueno, mi comentario sobre esto es que está buenísimo, me fascinó. Después compré lo que son las mascarillas negras, que cuando vio el precio, en 11, me quise morir, ¿por qué? Por el hecho de que lo fui a comprar al chino cerca de mi casa, y me los cobraron 50 pesos cada sobre, y cuando lo vi en 11, esto así, 20 pesos cada sobre. La verdad que me fascinan estas mascarillas, me compré tres, ya usé una, la verdad que están buenísimas, buenísimas, porque te quitan todo, yo me hago primero pañitos, y después me aplico la mascarilla, y retiro, y sale todo, me gustó muchísimo. Después chicas, me compré este set de brochas, ¿qué decirles? Este set de brochas de Mercado Libre está como 500, 400 pesos, y yo lo pagué 150 pesos. Miren lo que es este set de brochas Kabuki, que tiene toda esta variedad, miren lo que es, me encanta, me encanta. Es todo rosita, son súper suaves, no pierden pelos, me gustaron muchísimo, muchísimo. Por 150 pesos vale realmente la pena, tenían variedad de colores, creo que estaban en negras, en blancas, en violetas, y están buenísimas, chicas, me gustaron mucho, mucho, y la mantita está también espectacular, brilla todo. Y bueno, este, estas son las brochitas. Después compré, por último, ya que, un pegamento, que no lo tengo acá, así, acá está, el pegamento de pestaña, que este es uno chino común, y la verdad que funciona bien, nada más que hay que dejarlo que seque un poquito antes de aplicar, porque si no, es como que tarda en secar, y al poner la pestaña se te cae, y así, pero después funciona bastante, bastante bien. ¿Qué decirles? Estas comparaciones que hice de precios, como de las brochas, como de la Celia Sponge, y todas esas cosas que hice a través de, comparando con Mercado Libre, no es para criticar Mercado Libre, ni para que la gente que revende las cosas se ofendan, o se enojen conmigo. Simplemente, estas comparaciones las hice para que muchas chicas que no podemos comprar cosas que estén bastante elevadas de precios, pero sí las queremos, a pesar de que sean réplicas, a pesar de que sean chinas, sí queremos tener un producto similar al original, y no nos alcanza el presupuesto para comprarlo en Mercado Libre, o en otra revendedora. Ahora, simplemente hice este video para compartir, que en otro lugar lo pueden conseguir económicamente, cosas réplicas, cosas chinas, pero que, en fin, están buenas, porque no todas podemos comprar unas cosas originales, o porque no tenemos el dinero, o porque no nos llegan a nuestro país, etcétera, etcétera. Pero no quiero que se sientan ofendidas las revendedoras, yo sé que es su trabajo, que la plata que le reponen a los productos es para poder ganarse su plata, y ustedes también se fueron a caminar y recorrieron muchísimas cosas, muchísimas tiendas, etcétera, etcétera. No quiero que nadie se sienta ofendido, esto es un video para poder aportar un poco más a las chicas que no estamos bien económicamente, o que trabajamos y ahorramos un poquito para esto, un poquito para lo otro, y queremos comprarnos también nuestras cosas que nos gustan y conseguir un lugar un poco más económico. Así que, nada, esta es una opción que les doy para que puedan ir a recorrer y que vean las cosas lindas que se pueden conseguir y buenas dentro de todo. Así que, espero que les haya gustado este video, que me dejen manitos arriba, que me dejen alguna petición por acá abajo, comentarios. Les mando un saludo enorme a todas y también recuerden que pásense por acá a mis... redes sociales, ya me estoy trabando. Les mando un saludo enorme a todas, las quiero, bye.